¡Kiaty! ¡Fue para el frente! ¡Siempre al frente! ¡Así es el campeón! Otra vez Kiaty, otra buena gestión defensiva de Kiaty. De lo mejor del equipo, ¿no? De lo mejor del equipo. ¡Kiaty! ¡Kiaty! ¡Otra vez le pega por bajo! Estaban celebrando el gol, ¡sí! ¡Gol! Hay un toque de Kiaty. Quiñones, sí, la saca de adentro. Centro, cabezazo, otra vez, Año. Lo tuvo Kiaty de cabeza. ¡Pelota al área! ¡Kiaty! Insiste el matador de zurda. La sacan en la línea de Kiaty. ¡Kiaty! 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 Se viene la pelota al área, gran pase de Castro, gran intento, está Castellón! ¡Le movieron la pelota en el último centímetro! ¡Kiaty! 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 El cordobés que después recibe la falta! ¡Kiaty! 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 No, no, no. Ahí está Kiaty que la pica es buena, la de Kiaty es buena para el descuento. Y la pelota arriba con él, lo aguanta Chiaty. Mina, gana Chiaty y sale jugando. No, porque está bien.